Un canto a San Judas Tadeo Conocí a un amigo que me ha llevado a Dios, su nombre es San Judas Tadeo. El Evangelio de Jesús me ha dado a conocer su amor, su justicia y su verdad. Como San Judas, yo quiero ser, seguir sus pasos hacia la fe. Como San Judas, quiero vivir para anunciar el reino del Señor. Como San Judas, yo quiero ser, seguir sus pasos hacia la fe. Como San Judas, quiero vivir para anunciar el reino del Señor. Por Cristo nuestro hermano, también la vida dio, predicando con ejemplo de virtud. Enseñando el camino que debo de seguir, anunciando el reino de Jesús. Como San Judas, yo quiero ser, seguir sus pasos hacia la fe. Como San Judas, quiero vivir para anunciar el reino del Señor. Como San Judas, quiero vivir para anunciar el reino del Señor.